A juicio del presidente de la república es inconstitucional la conformación de la comisión especial creada en la asamblea legislativa para investigar los señalamientos vertidos por el director de la unidad de reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín, contra los partidos políticos ARENA y FMLN, acusándolos del repunte de homicidios del pasado 20 de septiembre. Porque no es un tema internacional, lo dijimos, ellos dijeron que no les importaba, la hicieron de todos modos, sesionaron ya una vez, pero me imagino que se dieron cuenta que era inconstitucional y hoy en la mañana anunciaron que van a cambiar el nombre de la comisión y ya no se llama comisión para investigar el director del tejido social, sino que ahora es comisión para investigar la política de seguridad del gobierno y los homicidios. El presidente también reaccionó luego que los diputados superaran el veto a las reformas de ley de Fosalud, que establece que la mitad de los impuestos recaudados en tabaco, licores y armas fueran destinados para pagar días festivos y horas extras a los empleados del Fondo Solidario. Pero hay dos cosas que son interesantes. Número uno, la asamblea legislativa se está abrogando labores del Ejecutivo. Número dos, era totalmente innecesario superar el veto porque las personas supuestamente beneficiadas por el decreto legislativo que fue vetado están totalmente al lado de la propuesta del Ejecutivo. Entonces ahí sí parecería como que la asamblea está buscando un choque con el Ejecutivo, un choque legal. En los próximos días el presidente acudirá a la sala de lo constitucional para que sean ellos quienes decidan si se violó o no la constitución con la aprobación del decreto. Con imágenes de Jonathan Ortiz, este es un informe de Marcela Rivera.